Hola peña de Youtube, aquí Manuel el Malo en Sign Row, hoy Manuel en pelotas, exhibicionismo, sí, ahora vamos a ver cómo voy exhibiendo mis encantos, pero claro, eso lo tendrán que juzgar los peatones, modo exhibicionismo opuesto, a ver, uh, ten cuidado, no me toques mucho que te has caído de la impresión, ahí tienes un empujón de un hombre en pelotas, sigo, sigo andando, eh, te gusta, uh, cuidado con el sándwich, que me pegas un bocado donde no tienes que pegarlo, venga, 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 alguien más que me vea en pelotilla, sí, uh, te ha gustado, eh, chavala, nada, cuidado con el vagabundo que estás a una altura muy peligrosa, sigue, la gente sigue viéndome, a que se tapa la boca, parece que va a vomitar, no vea, que me parece que me ha echado el ojo, cuidado, un miembro, un miembro de una banda rival, a ese sí que no le va a gustar, ni le va a ser gracia, uh, bien, me están ganadeando incluso, uh, otro miembro rival, que no, a esto no lo quiero ni ver, uh, uh, no había uno, que bien, tres, menos más que son mujeres, nada, sigo exhibiéndome gratis, cuidado, empujón de hombre en pelotas, eh, te gusta a ti lo que ves, nada, uh, que te han matado sin quererlo, yo no lo quería, más, más empujones de un hombre en pelotas, uh, aquí se está empezando a ligar, pero yo que he hecho, déjenme en paz, yo solo ciego, eh, sí, vivirme, vale, exhibicionismo superado, sigue, sigue el asunto, me van a matar, yo solo quiero ir en pelotas, ay, yo quiero ir en pelotas, tú, ¿por qué te has tumbado?, ¿qué querías?, bueno, ese es que, es que me ha visto, y claro, dice, es que soy un dios en pelotas, pues nada, como soy un dios en pelotas, se ha tumbado a rezarme, venga, que me siga viendo la gente, ¿qué?, ¿te gusta?, ¿no?, ¿no?, ¿no te gusta?, a ver, que me tengo que ligar empujones para que me veáis, tenedme cuidado, que voy con la colita al aire, aquí, ¿qué está pasando?, la banda me está disparando y, no, vea, me están poniendo nervioso a todo el mundo, uh, ¿a ti te ha gustado lo que ves?, no, uh, que me va a pegar y todo, sigue, oh, a este tampoco le ha gustado, a este empujón, a este chaval así, pero, uh, uh, a esta otra no, se ha puesto a vomitar, uh, a este de moradito así le ha gustado, eso parece, ah, a este de la moto, mira, se ha ido hasta contento, sigo yendo en pelotillas, quita, ah, no me pegues, que voy en pelotas, que no tengo nada con que protegerme, uh, uh, el tiempo se me está acabando y tengo que enseñar el paquete, todo a mi encanto y mi gracia a 14 personas más, a lo que estaba diciendo en esta serie, bueno, en esta tontería que tengo en SideRow como en otras secciones, voy a intentar, pues eso, ir superándome a mí mismo, miren, de paso compro este sitio, que no pasa nada, voy a intentar ir superándome, a ver a cuánta gente le enseño mi gracia, a 13, venga, uno más, uno más, me tienen que ver la cosa, no ver taxista, que bulla tenía, uh, me ha matado a dos, a dos posibles enamorados de mis encantos, uh, tengo que correr, uh, será mejor que vaya eligiendo zonas donde haya mucha más gente, y a ti, ¿qué? ¿te gusta o no? ¿no te ha gustado? y lo ha hecho a un lado y se ha dado con una papelera, uh, aquí hay más gente, tengo que enseñarle mi gracia, uh, empujones de un hombre en pelotas, a ver, no os pongáis a esa altura, que es muy peligroso, tú, le ha llamado a tanto y mira, ¿y tú qué estás haciendo? mmm, ¿te ha gustado lo que ves? ¿no? Esa ni se ha inmutado, o sea, me parece que ha visto a más de un hombre en pelotas en su vida, mira, ese ni ha saludado, ha pasado como si nada, ese también creo que ha visto más de un hombre en pelotas en su vida, esto se está acabando, no, no, tengo que enseñar mis gracias, no, no, ahhh, se acabó el tiempo, bueno, como les vengo diciendo, intentaré ir mejorando en esta sección de ir en pelotillas, bueno, gracias por haberme visto y un abrazo a todos.